Ya estamos de regreso y aquí justamente en el programa les habíamos comentado el nuevo proyecto donde Salma Hayek estará involucrada como productora. Es una serie original para Netflix llamada Monarca, que en unas cuantas semanas comenzará su rodaje y que estará protagonizada por Irene Azuela y Juan Manuel Bernal, quien precisamente nos habló de la experiencia de trabajar con nuestra querida Salma Hayek bajo el mando. ¿Tendrá carácter así fuerte la Salma? Sí parece, ¿no? Vamos a ver qué nos contó. Juan Manuel Bernal se manifestó listo para iniciar grabaciones al lado de Irene Azuela en la próxima serie Monarca bajo la producción de Salma Hayek. Mira, la serie va a tratar sobre, digamos, que el poder de este país, de los hombres más ricos, somos una familia muy, muy poderosa. Tienen un grupo, el grupo Monarca, que podría ser como estos grupos empresariales tan grandes que hay en el país. Y lo que vamos a ver es algo que me parece muy interesante porque no se ha tratado mucho la vida de los verdaderamente dueños de este país. Y de las cosas que se hacen y las que no se hacen para poder seguir teniendo ese poder. Trabajar bajo la visión de una productora y actriz como la Vera Cruzana es un aliciente para el actor. Y a Salma le gusta hacer las cosas bien. Entonces, está... me acaban de mandar los dos primeros capítulos y te puedo decir que está espeluznante. Está impresionante. Espectacular. Me voy a dar una vida de millonario. Voy a andar en helicópteros, Bentleys, aviones privados y así como los señores del poder en este país. Hasta el primero de diciembre. Además de esta producción, Juan Manuel Bernal enfoca su atención en otro proyecto con tintes de época. No, estoy haciendo un proyecto con Fox Premium que se llama Sitiados. Solo te puedo decir que sucede en el siglo XVII. Por eso este look. Para Blabla Show, Emanuel Irala, Hobbs. ¡Gracias!